Hey, ¿qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy en este video quiero hablar de un tema que por lo menos a mí me sorprendió. La primera vez que me lo dijeron, yo no podía creer que esto iba a ocurrir y al final he venido dándome cuenta que sí está corriendo y creo yo que el ciclismo, la industria del ciclismo va a cambiar. Para muchos para bien, para muchos para mal, pero está cambiando y es algo en lo que tenemos que tomar acción si todavía no lo hemos hecho. Y es que en sí tenemos que entender que la industria del ciclismo está cambiando o por lo menos así es como yo lo noto. Años atrás era muy fácil vender bicicletas, era demasiado sencillo. Ahora siento yo que estamos entrando en sí como en los juegos del hambre, ¿no? Ahora el que venda el mejor, el que logre la mejor venta es el que gana al final. Ya no es tan fácil como que alguien entrara a tu tienda y básicamente le gustaba un color y fuera con la bicicleta. No, ahora de pronto toca dar un descuento, ahora toca que pelear, ahora toca que de pronto analizar cómo vender esta bicicleta porque ahora ya no es tan fácil y comenzamos a ver bicicletas allá afuera en el stand que estamos mirando el reloj y decir, ojalá este año podamos vender esta bicicleta porque si no, vamos a irnos en pérdidas. En sí ya las cosas no están tan sencillas, pero en sí esto es algo que nos esperamos después de un boom tan grande que hubo en las bicicletas. Al final teníamos que entender que antes era muy difícil ordenar bicicletas. Creo yo que cada día ahora es más fácil ordenar bicicletas. Todas están en stock, los precios están bajando. Antes veíamos bicicletas de 10 mil dólares, ahora esas mismas bicicletas están en los 6 mil, 5 mil dólares. Estamos viendo precios absurdos, pero al igual muchas veces estamos viendo que cuando hay muchas opciones tampoco es tan fácil vender a tu bicicleta. Hay gente que de pronto se da cuenta que acá tenemos esta bicicleta a 5 mil, pero la otra tienda tiene 10 de estas, tiene más, se tiene que deshacer de todas ellas. Entonces la están vendiendo a 3 mil, sabes que de pronto me voy con ella. Siento yo que al final el consumidor, el cliente es el que sale ganando con todo esto, pero al final lastimosamente también vamos a ver muchas tiendas en donde las van a pasar un poco duras y terminen probablemente muchas veces cerrando lastimosamente que es lo que no queremos y por eso estamos haciendo este video acá. Al igual por otro lado, con tiendas bajando demasiado los precios, también nos damos cuenta que hay demasiadas bicicletas en el mercado. Muchas personas compraron bicicletas muy buenas durante los años anteriores, se dieron cuenta que de pronto no era el deporte indicado y ahora las están vendiendo como nuevas a precios absurdos. Entonces no solamente son las tiendas intentando vender esta cantidad de productos que tenían en sus tiendas que no sabían qué hacer, sino también clientes que se dieron cuenta que no eran las bicicletas correctas sin haberlas utilizado mucho, vendiéndolos a precios absurdos. Entonces cada vez es, o de pronto yo como cliente me compro una bicicleta usada a un precio que nunca pensé llegar a ver, que igual sigue totalmente nueva o me compro una nueva y estoy preguntando hasta que consiga el mejor precio. Así que en sí, si nos ponemos a analizar, vender bicicletas ya no es nada fácil como lo que estábamos pensando años atrás. Y al final, como siempre lo he dicho, al final siento yo que estamos en una montaña rusa, ¿no? Y todo en la vida es así. Van a haber días de muy buenas subidas, pero también van a haber ocasiones donde hayan bajadas y es algo en lo que tenemos que adaptarnos, seguir evolucionando, seguir evolucionando con el nuevo estilo de ciclismo, ya que donde tú vives puede que cambie, puede que evolucione y si no evolucionamos y nos quedamos con esos pensamientos de 50 años atrás, puede que lastimosamente la pasemos muy duro, se nos dificulte un poco en los años que vienen. Y es que si yo mismo comienzo a analizar de pronto en mi ciudad, en donde yo vendo bicicletas, me doy cuenta que años atrás vendía varias bicicletas de BMX. Este año no he vendido ninguna. Años atrás, las bicicletas rígidas, de pronto las bicicletas inclusive de ruta, eran las más vendidas. ¿Cuántas he vendido este año? Probablemente ninguna. Las cosas han cambiado, el ciclismo ha evolucionado. Muchas veces, sin darte cuenta, el estilo de ciclismo cambia. El ciclismo sigue en nuestras vidas, pero de una forma diferente. De pronto ya el BMX no es lo mío, pero ahora de pronto es el mountain bike. De pronto la bicicleta rígida o la fix ya no es lo mío, de pronto es una híbrida. En sí, el ciclismo va cambiando y pues si no tienes esas opciones en tu tienda, pues te vas a quedar atrás. Si solamente vendías bicicletas BMX, probablemente tengas que cerrar tu tienda en vez de estar avanzando. Traer otras opciones a tu tienda, las cuales de verdad te van a ayudar a poder seguir vendiendo y viviendo de este deporte que tanto amamos. Y es que no lo sé ustedes, pero por lo menos yo he notado que este año, así como en muchos años anteriores dejamos de vender bicicletas, las bicicletas de doble suspensión están cambiando. ¿A qué me refiero de esto? Años atrás todo el mundo quería ir a una bicicleta de doble suspensión. Cuéntame en tu tienda cómo te está yendo. Estás viendo bicicletas de doble suspensión y es que no solamente, muchas veces uno puede parecer un loco, ¿no? Pero es que qué tal que el resto si lo estoy haciendo yo o no. Pero nos damos cuenta que compañías allá grandes, marcas grandes de verdad, están bajando sus precios. Y en su mayoría, doble suspensión. ¿Será una señal? No lo sé, cuéntenme ustedes. ¿Por qué inclusive estas marcas tan gigantes nos están dando unos precios tan locos en donde yo comencé a analizar costo, compra, digo... Creo que acá no soy el único que está perdiendo dinero. Creo que estas compañías también lo están. Un poco preocupante, pero a la vez algo muy importante analizar, ya que podríamos analizar lo mismo que sucedió con el BMX, lo mismo que sucedió con la ruta. ¿Será que está sucediendo lo mismo con la doble suspensión? Y es momento de tomar cartas en el asunto y saber, ok, esto está sucediendo ahora, ¿qué va a pasar el próximo año? Obviamente uno no sabe el futuro, uno no sabe lo que va a pasar, pero tomar acciones, como lo hablamos en videos antiguos, digamos donde era bueno tomar muchas bicicletas, era bueno no tomarlas en su momento. Ustedes ya saben la decisión que nosotros tomamos, el cual no sé si nos ayudó o no, pero por lo menos seguimos en pie. Porque es hora de tomar ahora nuevas decisiones sobre lo que va a pasar de pronto con estas bicicletas. Y es que no solamente es con estas bicicletas, a lo que me refiero es que digamos, volvemos al BMX, ok, el BMX bajó, ahora qué opción existe, ¿no? Ahora qué es lo que quiere la gente. Analicemos el mercado, ok, donde yo vivo hay caminos de piedra, ok, de pronto intentemos comprar bicicletas que ayuden a esto para que podamos venderlas. En sí, estamos analizando el mercado y nos han dicho ya por un par de años las bicicletas eléctricas son el futuro. Pero no, nosotros no queremos escuchar, somos una tienda de bicicletas normales, no apoyamos el ciclismo eléctrico, no lo sé. De pronto hay tiendas que piensen esto. Pero muchas veces no tomamos la decisión y no decidimos saltarnos al vacío, ya que es muy difícil tomar estas decisiones, pero hay veces tenemos que hacer decisiones inteligentes para poder estar allá afuera. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, analizamos, nos dijeron, para el 2026 el 50% del mercado van a ser eléctricas. Yo dije, esto no es posible, esto es imposible. ¿Cómo me van a decir que el 50% del mercado van a ser eléctricas? Si nunca vendí una bicicleta eléctrica en mi tienda, las pocas eléctricas que he vendido han sido a tres señores de 70 años que toda la vida montaban bicicletas y tenían bastante dinero. Esto es imposible. Eso es lo que pensaban, o sea, en el 2018, ¿no? Cuando salieron con esta información. Ok, después trajimos unas bicicletas eléctricas, pero en sí no se vendían, ¿no? Eran bicicletas eléctricas de 5.000 dólares, digamos, y cuando la gente venía, veía las bicicletas de 5.000 dólares y decían, muy buenas, pero pues el precio no alcanza. Primer año yo dije, esto de las bicicletas eléctricas no funciona. Esto no funciona. Esto nunca va a funcionar. La gente está equivocada. El 50% de ventas ser eléctricas no es real. Pero lo que no habíamos analizado es que no solamente hay un nivel de bicicletas eléctricas. Existen muchos niveles, ¿no? He visto bicicletas eléctricas desde los 500 dólares hasta los 20.000 dólares. Hay de todo nivel. Y cuando comencé a caminar por la ciudad, yo dije, ok, pero sí estoy viendo bicicletas eléctricas, pero pues no salen de las tiendas que yo conozco. Vamos a analizar qué es lo que está pasando. Y me llegué a enterar que al final las personas estaban comprando bicicletas eléctricas económicas, ¿no? De 500 dólares, los cuales, pues al final, puede que tú lo veas como una ventaja, pero yo lo veía también como una desventaja para las pobres personas que compraron esa bicicleta, ya que estaban comprándolas o de forma online o en tiendas que si no venden bicicletas, ya que hemos visto que inclusive muchas veces marcas gigantes, compañías gigantes te venden scooters, te venden bicicletas y el día que se dañen, tú las llevas y te dicen, ah, no, yo ya lo siento especializado. Y tú dices, pero si compré esto acá, ¿por qué no me lo arreglas? Y pues al final la traes a una tienda de bicicletas con los cuales no contamos con el servicio o no conocemos esta marca y yo digo, ¿sabes qué? Prefiero abstenerme, ya que hay una gran oportunidad que termine dañando más tu bicicleta eléctrica que arreglándola y al final la persona termina con un dolor de cabeza porque nadie le quiere arreglar esa bicicleta eléctrica. Entonces, comenzamos a analizar y yo dije, ¿sabes qué? De pronto debe existir una compañía económica, no de 5,000 dólares y de pronto de 1,000, 2,000, que tenga un servicio y habían ciertos requerimientos que de pronto yo pedía, ¿no? Muchas veces era que las partes se podrían conseguir, que se puede hacer un servicio, que de pronto se puede hacer un diagnóstico, conectarlo a un computador. Muchas cosas se tenían que analizar y muchas veces desconocíamos de ello que bicicletas allá afuera de 500 dólares no cuentan con estos servicios, pero al final yo decía, la bicicleta de 5,000 dólares no se está vendiendo, intentemos traer algo más económico a ver qué es lo que sucede. Y aunque en sí era un salto al vacío, de pronto de bajar de rango nuestro nivel de bicicletas porque tenemos muy buenas marcas y de pronto traer marcas que no conocemos, pues en sí uno decía, no lo sé, si ya sabía que en años anteriores no había vendido bicicletas eléctricas, de pronto esto no iba a funcionar, había marcas que de pronto te decían, claro que sí, yo te puedo vender bicicletas de 1,000 dólares, pero mínimo necesitó una compra de 20 bicicletas y yo decía, pero pues al final yo estoy saltando al vacío, 20,000 dólares en esto, pues de pronto puede ser un error gigante comprar estas bicicletas. Así que después de tomar cartas en el asunto dijimos, ¿sabes qué? Después de una muy buena investigación, hablar con muchas marcas, creo que encontré la correcta. Obviamente al final yo no creo que hay una marca perfecta en el mundo, pero encontré la correcta que por lo menos se apunta a estas cosas que estaba buscando. Entonces trajimos esa marca un poco dudosos, un poco asustados diciendo, ¿será que funciona? ¿será que no funciona? Y al final, de una buena forma, nos dimos cuenta que sí, el 50% del mercado va a ser bicicletas eléctricas. En sí, estamos evolucionando, nos estamos arriesgando y eso es a lo que yo te invito. Si tu tienda de bicicletas no vende bicicletas eléctricas, de pronto hacernos una buena investigación, analizar si en el lugar donde vivimos, de verdad las bicicletas eléctricas están comenzando a salir y también dando una buena información. Lastimosamente, al final, cuando teníamos estas bicicletas de 5 mil dólares, nunca se vendían. Pero no porque fueran malas, sino por falta de desinformación. Al final, para todos nosotros, era un mundo nuevo de las bicicletas eléctricas. Primero, no entendíamos cómo funcionan esas bicicletas económicas y segundo, tampoco entendíamos cómo funcionan estas bicicletas caras o más costosas comparadas con esas. Y tener los dos mundos en una misma tienda va a ser la diferencia absoluta. Lo que haces, demuestras sus ventajas y desventajas de cada una y créeme que gracias a esta bicicleta económica también estoy vendiendo también bicicletas más caras, lo cual me pareció una locura, ¿no? Ya que teniendo la bicicleta de mil dólares, al lado de la de 5 mil, de punto de la de 5 mil ya no se ve tan cara. Si explicas sus garantías, su motor, su eficiencia y comparas con esta, vas a decir, de pronto si me quiero ir con esta y pasamos de no vender ni una sola bicicleta eléctrica a que nuestros 50% sean eléctricas. Una locura, algo impensable. Y yo digo, si esto estará comenzando, ¿qué pasará en los dos mil 26? Tener todas las opciones es muy claro, es muy bueno, pero es algo que tenemos que estar evolucionando. Y créeme que muchas veces cuando no tomamos el riesgo podemos pensar que lastimosamente el ciclismo va en decaída, nos vamos a quebrar, ¿sabes qué? Cada quien salte del barco porque acá no hay más. Pero en sí, si de pronto hacemos un análisis y nos arriesgamos de forma inteligente estudiando a nuestro público, a la población en la que vivimos, podemos llegar a hacer una diferencia muy grande. Al igual también siento yo que todas estas ventas han venido gracias a la sinceridad, ¿no? No es que porque tú vendas una bicicleta de mil dólares y al final te llenes de dinero, quiere decir que estás vendiendo una bicicleta correcta. Ser muy sinceros, al final una bicicleta de mil dólares de pronto no va a contar con la mejor garantía comparada a una bicicleta de cinco mil, con los mejores productos y entender que muchas veces cuando compramos bicicletas de 500 dólares comparada a una de cinco mil, estás comprando una bicicleta desechable que probablemente dure la mitad o inclusive menos del tiempo de otra bicicleta eléctrica normal. Muchas veces lo barato sale caro y eso ya es una decisión del cliente, pero por lo menos nosotros tener la opción de arreglar esas bicicletas me parece aún mejor, ya que el día que si yo vendiera bicicletas que no se les pueden hacer servicios, ahí va a ser un dolor de cabeza. 100 bicicletas allá afuera con la marca que estoy vendiendo y que vuelvan acá, va a ser un dolor de cabeza que no podamos arreglarlas, ¿no? Y entre más y más, imagínate en un futuro mil bicicletas de estas allá afuera y que no las puedo arreglar, creo yo que tendría más miedo que cualquier cosa, pero saber que de pronto cuento con una marca de nombre que aunque no lleva la cantidad de años como marcas gigantes, no lleva 100 años, no lleva 50 años, pero ya lleva 20 años en el mercado tratando de evolucionar con bicicletas eléctricas, creo yo que de pronto me da un poco más de tranquilidad en sí invertir en una bicicleta eléctrica que lleva menos de un año, que fue alguien que se le ocurrió traer bicicletas eléctricas porque consiguió un distribuidor en China, pero no sabemos ni su garantía, ni su tecnología y qué tanto esta compañía va a durar allá afuera para traernos partes el día que se dañe nuestra bicicleta en 5, 10 años. Al igual, si me preguntan cómo hicieron este estudio antes de que esto ocurriera, me parecen que son magos, no sé cómo lo hicieron, pero nos hemos dado cuenta que también siempre tiene que haber una información, primero para el que está vendiendo la bicicleta y para el cliente, estar 100% informado va a ser muy claro, muchas veces al principio cuando comenzamos a vender bicicletas eléctricas siempre estaba ah no, eso es para perezosos, eso es para gente vieja, eso es para gente obesa y no, nos hemos dado cuenta que hemos podido cambiar la mentalidad, entender que es el deporte, se puede disfrutar con una bicicleta normal y con una bicicleta eléctrica, lo importante es saber utilizarla y entender para qué sirve cada una, muchas personas han decidido cambiar su automóvil por una bicicleta eléctrica en donde pues ayudan al medio ambiente, también sale mucho más económico, otras personas han vuelto a montar bicicleta que habían dejado de montar bicicleta porque no podían andar a la misma velocidad de su pareja, porque no podían hacer distancias tan largas como antes, han podido volver a disfrutar y siento yo que también nosotros informándonos un poco más, entendiendo mucho más el mundo, hemos podido llegar a lograr a vender muchas más bicicletas, obviamente siempre hay espacio para seguir aprendiendo, pero para seguir evolucionando y creo yo que si tú no has hecho el salto a bicicletas eléctricas, es muy necesario, ya que al final tenemos que entender que para muchos este va a ser el futuro y no saber arreglarlas, no saber entenderlas, no saber venderlas, puede llegar a ser un dolor de cabeza mucho mayor. Cuéntame, ¿cómo has visto esto en el lugar donde vives? Las bicicletas eléctricas están creciendo, ustedes como clientes o como persona que trabaja en una tienda, dueño de una tienda, están vendiendo bicicletas eléctricas, han comprado bicicletas eléctricas, las han visto en la calle y como lo digo, por lo menos nosotros no trabajamos con bicicletas eléctricas que se ven como un scooter, que se ven como una motocicleta, eso es algo con lo que no trabajamos, queda muy claro, siempre que una persona viene, primero estás comprando una bicicleta, no estás comprando un scooter, que puede que tenga muchas cualidades parecidas, pero insisto, tiene pedales, seca una bicicleta y el día de mañana que no desiste comprando nuestra bicicleta, no hay ningún problema, pero ten en cuenta que probablemente ninguna tienda de bicicletas llegue a hacer un servicio en esa motocicleta, scooter eléctrica, ya que lastimosamente nosotros no la consideramos con una bicicleta y pues al final, más allá de considerarlo o no, no tenemos ni las herramientas ni el conocimiento necesario para arreglar ese estilo de productos. Cuéntenme ustedes, ¿cómo les ha ido con esto? Siento yo que en ciudades bien grandes, que días estuve en Ciudad de México y me pareció muy curioso en donde estaba hablando de bicicletas eléctricas porque quería comprar una, estaba analizando cómo me vendían la bicicleta y me dijeron, pero tú tienes una bicicleta eléctrica en este momento, yo dije, sí, sí, quiero mejorarla, pero ¿tiene pedales? Y yo, sí. Y me reí porque recordé esto y yo decía, Dios santo, pobre gente, cuánta gente habrán recibido que ha sido diferente. Cuéntenme, ¿ya tienen una bicicleta eléctrica que están pensando comprar una o cómo les ha ido vendiendo bicicletas eléctricas? Si les gustó el video, no olviden darle like y nos vemos en un próximo. Bye.